bienvenido a mi canal de cocina y de viaje hoy para nuestra comida vamos a hacer o se va a hacer chiles relleno en qué consiste en hacer chiles relleno o cómo se hacen corazón primero vamos a asar los chiles para quitarles la piel entonces ahorita estamos asando este chile ahí lo vamos a dejar hasta que esté negrito acá ya tenemos los demás chiles que los estuvimos asando y quedó por todos lados asadito los dejamos unos 10 minutos aquí envueltos con cerrado la bolsa y envueltos para que repose y para que para que le pone para que lo pone en bolsa y le pone una toalla para que sube y se le quite más rápido la piel y los limpiamos para que no nos hagan daño no nos hagan daño para que no lo estemos repitiendo así es como y los vamos a hacer rellenos de queso hoy hoy van a ser rellenos de queso ya ven señores así nosotros o mi esposa hace sus chiles relleno es ese proceso acompáñenlo a elaborar nuestra comida como siempre le he dicho déjenme un like suscríbanse que se lo vamos a agradecer y como le dije acompáñenlo en nuestra elaboración de la comida del día de hoy y recuérdense que chile tienen que asarlo totalmente bien asado por todos los lados y fíjense y fíjense donde los metemos en la bolsa para que suden y después poder limpiarlo bien y con mucha y con más facilidad bueno aquí continuamos aquí está mi suegra limpiando los chiles mira qué fácil se ven limpiando a ver me volteo para que se vea más fácil chequen aquí ya como están miren recuérdense digo mi suegra está ahí que quiere hacer algo pero lo bueno que no haga nada que descanse que se recupere a ver mi suegra cuando tú eras niña cómo se hacían los chiles se hacían en asados en el carbón y se ponían en un lienzo y ya se pelaban se abrían que no se les quitara la patita se abrían se rellenaban de picadillo o de puré de papa pero lo más original era de queso de queso lo más original era de queso de queso que se derrita o que se derrita o cualquier queso cualquier queso sí y normalmente lo mucho lo mucho lo que hacen que capiado como era se lo hace ah hoy se va a hacer capiado ok también en los chiles son ahogadas se hacían capiados y ahora ya no los hacen capiados ah sí sí para que usted vea usted dice que el tipo de cocina que la gente que usted estaba viendo más de chip la cocina va cambiando pero recuérdense que la cocina tradicional es lo mejor que hace bueno sí señoras miren esto es la forma esto es la elaboración de hacerlo chile relleno chequen como van a quedar miren miren que fácil la olla le quita el cuero de pellejo chiquen lo fácil que se le quita el pellejo a los chiles y todo eso tiene que ver en la forma como lo hacen y donde lo colocan y qué hacen para que esto suceda aquí tenemos el queso picado ya para rellenar los chiles vamos a comenzar a separar las claras de la yema para hacer el capeado para los chiles más o menos voy a ocupar unos 6 chiles 6 chiles 6 huevos con 6 mami cree que sea suficiente o más así y nosotros generalmente ya no lo hacemos capeados pero ahora los vamos a hacer tradicionales con cerrosito blanco también cuando pide chiles rellenos ya no se los han capeados y pide chiles en la hogada también muy ricos pero pero bien ralísimos si es que la comida la comida en muchas partes que la hacen buena muy cara y mala mexicana y y y y y normalmente normalmente bueno depende en que sitio la compre también porque el sitio que te hacen chile chile relleno muy rico y no no está tan caro no mayormente en cuanto anda no pero el chile el chile en la hogada en la hogada si se ve caro es caro porque los ingredientes son muy caros si son muy caros o sea los los buenos ingredientes son muy caros y yo decía una vez quién sabe dónde nos dieron chiles en la hogada y tenían bastante papa picada y dije no pues estos no son estos no más para rellenarlos y no me habían de haber puesto este crema y muy poquitas almendras molidas sí porque aquí lo que le da sabor rico así son las almendras verdad que sí no no es la nueces a la nuez la nuez la nogada se hace con pura nuez por eso decía don cesar que ellos iban a traer a un lugar la pura nuez que de ese lugar era donde ellos hacían por eso es de cuando me lleva la chile cuando me lleva chile aquí mi señora continúa ahora lo que hace ya lo limpió ahora lo está abriendo sacándole la semilla ok hay que sacarle la semilla lo que siempre he dicho es que la cocina es la cocina es muy muy laboriosa y hay que hacerlo con calma para que todo se haga bien bien nada con rapidez por eso una familia numerosa pues entretiene toda la mañana para estar preparando lo de la comida y ahora lo más común es puros sobres vamos a ir rellenando el chile con este es queso panela y este es un poquito de queso machigo así ponemos un poco de queso panela y otro poco de queso machigo y así va a ser el proceso de relleno queso panela un poco de queso manchego para que se derrita y se pegue un poco de queso chequen miren ok señores aquí seguimos con el proceso de rellenar el chile los chiles y así va a seguir siendo el proceso de ponerle queso de poner el queso a los chiles ese es el proceso y así va a ser mariano en este homem mi mamá y mari comprabando no porque Focus me debes me decían pedíamos de lo mejor en la y luego me decían de que se demanda mucha está pidiéndole aquí están ya los chiles relleno ahora vamos a batir lo que es la clara de huevo y chequen este va a ser el proceso de batir la clara de huevo hasta que se vuelva blanca yo le dije que la iba a hacer con el taladro pero ella no quiso y mientras bate la clara de huevo ya sabe como siempre he dicho regresamos en un ratito chequen como va miren como va quedando pero a lo mejor es apóyennos para comprar una batidora manual para que mi esposa no esté dando ahí batida a pura mano apóyennos se le va a agradecer por favor si ya la llevas mira si ya ahí va miren miren mira que si ah mira ya ya no no aunque sea por una batidora si eso sí que apoyen para una batidora por el taladro por lo menos miren miren como que tenemos que estar miren ahí va mira ya no se cae significa que está bueno ajá ok bueno aquí está entonces entonces le vas a poner la yema pero antes tú no lo hacía eso si pero ahorita ya se le pone pero así así es mi mamá la portátil se le va poniendo de uno en uno pero ahorita ya todo porque si no si porque si no se baja ah mira esa no la sabía este es estilo mi mamá estilo la doña te dije que había que grabar porque la doña no no enseña miren como queda eso eso es una receta de la doña que recomienda después que el 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 como se dice las claras tan así se le pone la yema del huevo va a venir su señoría no nos dice por favor como se hace un un pollo como no ya lo tenemos cocido ya se lo aquí el chile aquí miren ajá lo ponemos en harina en harina ok luego pues lo metemos al capeado y lo ponemos sobre suficiente aceite no poquito suficiente bastante suficiente porque entre más tenga suficiente menos deben los chiles de aceite bien si se pone un poco de aceite tenga se pone muy grasoso se salen muy grasosos se le pone mucho aceite se cocen de una vez y ya no ya no tiene tanto aceite oigan ese dato señores para que lo lo pongan a prueba pues a mí una señora me enseñó pero eso hacer hacer el caldo de de retazo de camarón y esa señora me ayudaba bastante y me decía cómo hiciera las pesas y ese va a ser el proceso de ir friendo estaba muy una chiquita y me decía venme a decirle a tu chiche que me mande 5 centavos de chile esas horas para hacer el picadillo así como me decían que así se vendía bien rápido no y a chiche que a chiche que me mande y ese va a ser el proceso de coser de freír nuestro chile relleno ¿entonces tú no haces los chiles secos? no mami pues son más sóciles que estos porque esos ya no se pedan que los voy a hacer ahora que está aquí usted sí los voy a aprender a hacer y también quiero aprender a hacer los chiles en vinagre que le dan aquí están los chiles miren cómo van chequen este es el proceso como le he venido diciendo el proceso de hacer los chiles esto sigue el laborioso esto hay que tener paciencia y aquí así van quedando vamos a hacer ok ahora vamos vamos a hacer el caldillo para los chiles rellenos ¿qué le vas a poner? ponemos jitomates más o menos un poco más de medio como medio kilo de jitomate un pedazo de cebolla y vamos a poner unos tres dientes de ajo y aquí vamos a poner a cocinar en esta más o menos el caldito unos veinte minutos hasta y ya cuando se vayan a servir los chiles que se ponen adentro del caldito solo los que se vayan a a servir aquí están nuestros chiles si nos salieron bastantitos entonces probablemente no nos los comamos todos hoy pero aquí están ponemos agua que se ponen y Ok ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar cocer? Unos 15, 20 minutos Le ponemos un poco de sal Y un poco de consome de pollo Todo esto es al gusto No, aquí no decimos Esta porción son tanto Todo es a gusto Al gusto de la persona Le ponen su caldo de De caldo de pollo Su caldo de pollo, su sal Y chequen Que ricura De chile relleno Ok Aquí va el proceso De nuestros chiles relleno Lo vamos a acompañar con un arroz Al vapor Voy a explicar lo del arroz al vapor El arroz al vapor es Sal al gusto Un poquito de aceite Y un poco de sazonador Nor O tú lo dices caldo de pollo Caldo de pollo Yo le digo nor Sazonador nor Nor Es que decir nor es la marca Bueno Bueno El arroz Se lo explico de nuevo El arroz se hace Con un poquito De cal De caldo De pollo Un poquito de sal Un poquito de aceite Agua Dos tazas de agua Para Dos tazas de arroz Dos tazas de arroz O dos tazas y media de agua Para dos tazas de arroz Ok Ahora vamos a Poner los chiles Poner los chiles en el caldillo Listo Bueno Aquí va la recomendación Del arroz Ya vamos a tapar el arroz Hoy ya está seco Ahí lo vamos a dejar Treinta minutos Y Recuerdense siempre Que hay que bajarle El fuego O la candela Como lo digo yo Fuego Bajárselo Lo más mínimo posible Eso es para que el arroz No se queme Y se cocina Y se cocine A puro vapor Y suave Bueno señores Y así quedó Nuestra comida Ya Check in Bueno señores Y aquí Está nuestra comida Del día de hoy Los chiles relleno Con un poquito de arroz Check in Ahí se me chorró Un poquito Pero bueno Ahí es Mira el plato Como está Provechito Aquello que están comiendo Entonces Es Yo No 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 Gracias por ver el video.